En Aguascalientes entró en vigor la reforma al artículo 330 de su Código Civil para establecer que los alimentos incluyen, respecto a los menores de edad, los gastos necesarios para su sano esparcimiento y educación, hasta concluir un arte o profesión. La obligación subsistirá hasta los 25 años, siempre que continúa estudiando. En Coahuila se modificó el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que establece que ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razones de origen étnico, género, edad, discapacidad, condiciones de salud o preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra su dignidad humana o menoscabe sus derechos o libertades. En Hidalgo están vigentes las reformas a la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar, las cuales obligan a las autoridades competentes a adoptar medidas que aseguren a las personas integrantes de la comunidad educativa la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad. En Tamaulipas sentaron en vigor las reformas a distintos artículos de la ley para fomentar la donación de artículos de primera necesidad, para establecer que se sancionará con multa de 50 a 500 unidades de medida a quienes participen en el desvío de alimentos donados. La sanción se aumentará en 100% cuando se comercialicen o desperdicien de manera injustificada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!